Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado en paz. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado en paz. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado en paz. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado en paz. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño.